Esta obra está dedicada a las personas que se sienten solas, a las que están alejadas de sus seres queridos, rechazadas por ser diferentes, demostrando que la luz de Dios ilumina todos los corazones por igual. Yo soy Omar Casiblanco, tengo 33 años. Soy pastor del corazón del padre y director del ministerio que lleva este mismo nombre, un ministerio que está enfocado en la restauración del quebranto sexual, relacional e emocional. Esta obra como iglesia arrancó hace aproximadamente unos tres meses, pero el ministerio nace a partir de una experiencia personal donde yo fui rescatado de una vida homosexual con un trasfondo de un funcional familiar que marcó mi vida y que por ende me llevó a unas circunstancias que me marcaron a lo largo de 21 años hasta cuando me invitaron a escuchar la palabra de Dios y conocí a Cristo Jesús y él se convirtió en la razón de ser de todo lo que hago a partir de ese momento. Otra oportunidad Bueno, yo creo que ellos son personas que de pronto su vida los llevó a eso, pero quizás ellos tengan una oportunidad de organizar su vida. Pues la verdad, así de primerazo hay dos sentimientos. Uno es como un poco tener el corazón de aceptarlos y de no hacer la acepción de personas y porque ese es el ejemplo que tenemos, que nos han enseñado toda la vida, no hacer la acepción de personas, de parte de Jesús es el ejemplo que tenemos, pero a la vez también hay un sentimiento de confusión como manejarlo, es un tema como que yo creo que ahorita está floreciendo y yo creo que tenemos que pensar muy bien para actuar sabiamente de no rechazarlos, pero como que hablar las cosas como son y en el nombre de Jesús, mejor dicho. Pues personalmente no tengo ninguna bronca contra ellos, no comparto la manera de vivir de ellos, pero de igual manera la idea es que nosotros les ayudemos a entender a ellos que están cometiendo un error, que no es la manera de vivir, no es la manera de tener una relación sentimental, que todo debe tener un orden. Me parece que cada uno tiene su verdad y cada uno es libre de hacer lo que quiera hacer, ya dependiendo de sus creencias y de su cultura. No, no los critico ni los juzgo, pero entonces cada quien con su cuento, ¿no es cierto? Al que le gusta le sabe. ¿Cómo me llamo yo? Cristo. Me llamo Cristo. Cristo. En la vida llevo amor. La percepción que tengo de un homosexual, perdón, de cuál homosexual. Conozco personas, ¿sí? Y no creo que uno pueda hablar de un homosexual. Y así como este personaje hay muchos. Un personaje que cuenta que él era gay y ya no es gay y se convirtió al cristianismo. Yo soy el cuarto de cuatro hermanos varones. Cuando uno tiene ya tres hijos varones, uno espera a la niña. En mis procesos de sanidad y de restauración, cuando Dios me muestra lo que pasó en el vientre de mi madre, Él me reveló que estaban esperando una niña. Así que ellos estaban esperando a Eraomaira. Y cuando Dios me manda con el encargo divino de ser varón y de ser portador de la masculinidad. Pero a lo largo también de mi crecimiento yo vi una disfunción en mi familia. Donde mi mamá era la que tomaba las decisiones, donde ella se era a veces de cabeza. Mi papá tenía tal vez una actitud un poco más pasiva. Y eso me llevó a que mi mamá fuese la héroe de mi vida. Yo no quería ser como papá, yo quería ser como mamá. Y eso se reveló desde muy corta edad porque yo en la televisión no empecé a buscar a Superman ni a Batman, sino que empecé a mirar a la Mujer Maravilla, a la Mujer Biónica, a Los Ángeles de Charlie, porque yo tenía una heroína en casa. Yo tenía un estilo que deseaba perseguir, que deseaba seguir. Y este estilo era, o me lo estaba gestando mi mamá. Y más adelante me doy cuenta que lo que yo hacía a través del homosexualismo era buscar un papá. Buscar una figura varonel que me empoderara, que me brindara el afecto, que quizás papá no me había dado o no me lo había expresado como quizás yo lo necesitaba. De forma tal que yo decido expresar mi sexualidad de una forma homosexual. Y es importante señalar esto porque la gran pregunta es, ¿un homosexual nace o se hace? Y definitivamente un homosexual se hace. Donde no lo van, por camino en la soledad, damos cadenas sobre los ojos, el pecado se va a destecular. Agua en el desierto encontraré, No encuentro dónde ir, Si tú no estás junto a mí, No encuentro la salida, Sin ti mi vida agoniza, No encuentro nada. Mi nombre es Edgar Robles Fognegra Yo trabajo como asesor del alcalde mayor de Bogotá coordinando la política pública para lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas conocida por la sigla LGBT Estoy en este trabajo los últimos dos meses pero yo he sido líder, activista de las organizaciones LGBT a nivel nacional en los últimos 10 años y la importancia de mi trabajo es que estamos construyendo una ciudadanía activa una ciudad más conviviente la inclusión social para una población históricamente discriminada como es la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas El tema sexual, para deconstruir el tema sexual, para abocar todas estas situaciones hay que hablar del tema lo primero es hablar del tema toda la cultura nos ha enseñado que no tenemos que hablar de eso porque no hablamos de eso, es que tenemos todo el problema de los embarazos precoces todo el problema de la transmisión de enfermedades y eso no implica solamente por homosexuales y heterosexuales el mal uso de los condones o sea, creo que es un tema de salud vital para todos es un problema de sabernos cuidar nosotros y cuidarnos a todos con todos y eso no es un problema exclusivo de homosexuales justamente porque muchos heterosexuales creen que eso no va con ellos también el problema con los heterosexuales es muy grande entonces yo pienso que hoy tenemos que ser muy conscientes de todos los riesgos que corremos a nivel de la salud y en ese orden de ideas a mi no me da pena y creo que a ninguno le debería dar pena cargar un condón y un lubricante creo que me descubrí homosexual a partir de los 14 o 15 años y ha sido un proceso de entender por qué soy así de aceptarme como soy y de entender que realmente hay una serie de parámetros culturales que impiden que uno se acepte fácilmente sin embargo, a pesar de que fue un proceso de varios años creo que finalmente soy muy feliz siendo como soy la gente homofóbica que quiere cuestionar la política pública que empezó un año electoral el año entrante hay elecciones de alcalde, consejo, ojal va a hacer campaña y resulta que si usted hace campaña sobre el rubro 8 del presupuesto ni su mamá le pone cuidado ¿qué vende para hacer campaña? si ustedes fueran políticos o candidato al consejo sexo, gays no, pues es que aquí ya lo hemos padecido Chapinero fue declarada zona de tolerancia homosexual expulsados todos los habitantes no homosexuales entonces resulta que en los establecimientos que ustedes tienen son los sitios donde se concentra mayor gente gay y lesbiana porque son los sitios que por ahora donde se ofrece más seguridad para que cada quien viva su libre expresión entonces a ustedes les exigimos lo que a cualquier establecimiento de comercio pero los ojos de los homofóbicos están puestos sobre ustedes bueno, el proceso respecto a mi condición homosexual y mi familia bueno, yo pienso que lo importante es que tuve una educación muy liberal mi papá es una persona librepensadora que entiende y acepta la vida como es y siempre nos educó en la posibilidad de de aceptar a todo el mundo y de no tener prejuicios frente a nada y creo que mi papá en eso es un vanguardista y yo lo admiro mucho porque me enseñó a pensar sin tapugos y sin prejuicios frente a nada ni a ninguna creencia política, religiosa sino a valorar las cosas positivas que tiene todo el mundo a pesar de sus diferencias entonces, además creo que alguna vez hablaba con mi mamá y mi mamá decía que desde siempre lo supo mi mamá sentía que yo era diferente mi nombre es Maya Rodríguez soy actriz de teatro y televisión ¿qué es esto tan raro? es la historia de un joven que en el proceso del desarrollo de su personalidad descubre que es gay Hola, yo soy Margarida Castro actriz de teatro y televisión desde hace 43 años mi personaje se llama Sara es como quien dice la moral la paquidérmica la que no admite nada muchos de ustedes me conocen como la presidenta de un sinfín de agremiaciones protectoras de la moral y las buenas costumbres las que deciden cuando hay que rasgarse las vestiduras para aprobar o censurar lo que consideramos que está bien o mal ella representa lo que ella considera que son los principios de la sociedad y no está, digamos apta para nada para lo que se llama la tolerancia lo que pasa es que su espectáculo es algo inmoral es un canto a la perversión ¿cómo cree que lo pueden ver los niños? los prepúberes los adolescentes que están al borde de desviar sus caminos si esto es una aleluya al demonio es un trampolín al infierno lo que se trata de mostrar en esta obra es que el amor tiene que estar por encima de todo mi nombre es Mauro Urquijo en ese momento en la obra mi personaje se llama Sara Sara es, bueno es Francisco pero su real personalidad porque es la que él ya aceptó y la que decidió vivir es la personalidad de Sara es totalmente femenino digamos que no es una no es el pretender ser mujer sino sentirse mujer y bueno es exitoso se aceptó vive bien ha logrado todo lo que ha querido en la vida pero llega un punto de quiebre en el que se encuentra con cosas con temas de su pasado con su familia con su gran amor y este es el momento para dejar todo en paz para dejar todo bien eran temas que no estaban cerrados y en ese momento logra hacerlo en la obra usted es una equivocación de la naturaleza usted es un error de Dios usted nació con su desperfecto como quien dice con su novedad yo vine al mundo a adorar a los varones y los señores para rodearlos mi destino aunque hay algunos que conmigo han sido creares otros en cambio me han llenado de cariño desde el momento que mi madre a mí se diera y me arruñara cariñoso entre esos brazos son los varones para mí la vida entera es parte importante de mis triunfos y fracos es el varón y la sol que se va a tener en el 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 que se va a tener sobre la obra teatro ¿qué es esto tan raro? ¿qué puedo decir? me pareció una puesta en escena excelente una caracterización de la protagonista también muy ajustada a la realidad haciendo reflexionar a la gente a la familia a las personas que asistimos sobre el valor de la diferencia sobre la dificultad que es vivir con la diferencia Dios estableció desde Génesis una familia donde está el elemento masculino el elemento paternal que da empoderamiento a sus hijos y el elemento femenino que da la parte de la seguridad a la familia y entre los dos conforman un núcleo familiar que levanta hijos seguros de sí mismos con una autoestima en las mejores condiciones y capaces de tomar decisiones en la vida de afrontar desafíos así que definitivamente no hay familia dos hombres no pueden sufrir lo que un hombre y una mujer dentro del plan diseñador por Dios puede dar para la familia los pros y los contras de la ley que nosotros estamos viendo es que en este momento si se llegara a realizar todo se perjudicaría también totalmente nuestra niñez podríamos decir nosotros si estos son los maestros cuál es el futuro de nuestros hijos por primera vez es bastante contradictorio con los tiempos que vivimos es bastante raro que una ley como esa tenga esperanzas de vivir en un mundo en donde Bush propaga el odio por ejemplo donde se proclama la falta de diversidad y o la homogenización de las culturas y esta ley es bastante particular porque parece estar en contra de eso es dudable que tengas futuro digamos si vemos esta marcha es posible que esa ley no tenga futuro y que cada vez más tengamos a detestar al que no se nos parece y es inconstitucional las sentencias de la corte constitucional han dicho que no pueden homologarse a las uniones maritales de hecho culturalmente la costumbre del pueblo colombiano uno no concibe un matrimonio entre personas del mismo sexo y el constituyente primario que es el pueblo hoy es la muestra de que nosotros no concebimos una sociedad colombiana de esa manera pues a ver yo pienso que algo pro es que pues estamos bajo un país con democracia y ese gremio que tiene pues esa particularidad también merece ser escuchado también hay que tener en cuenta sus sueños sus necesidades muchas cosas pero a la vez también hay muchas cosas en contra digamos de aquí a mañana un niño adoptado por una pareja de estas un varón niño como que va a crecer sin la opción de no sé de esa parte sexual tenerla tan clara entonces yo creo que eso va a generar muchos conflictos y muchos problemas el problema de la homosexualidad es muy complejo yo pienso que hay que escucharlos hay que tratarlos pero también hay que ser sabios y mirar más allá de lo que está pasando hoy en día el grupo LGBT es un grupo de aminoácidos no es una marca de carros no es un grupo alimentista nada esto no debería porque no debería tener una etiqueta yo creo que nos hemos identificado todos los que estamos en esta obra nos hemos sentido como hermanos precisamente por eso porque todos pensamos lo mismo cada cual tiene derecho de hacer lo que quiera y lo único que importa es que todos somos seres humanos y no debería afectarnos tanto lo que hace el vecino o lo que deja de hacer o digamos tal vez como aceptar que todos somos espejos y que muchas veces lo que me molesta tanto lo que me inquieta tanto de alguien es algo que yo no he podido hacer no he querido hacer no voy a hacer yo creo que es como como momento también de quitarle tanto morbo a la vida y verla más de frente sin etiquetas mi nombre es Mario Ruiz yo soy gay puedo decir que toda la vida yo reconocí que yo era gay desde se puede decir que los 14 años más o menos siempre tuve esa tendencia nadie me obligó nunca tuve problemas de de índole de violación y cosas siempre reconocí que lo fui y siempre estuve presente de eso y lo he tenido presente y lo he manejado muy bien si me enteré de la marcha aunque pues no sé no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas porque es donde más se dé corrupción donde más hay gente donde la gente está metida o sea la gente critica pero no se ve dentro de lo que hay dentro de ellos mismos porque ellos mismos tienen la cuestión de ser gay también de compartir esas cosas pero ellos lo tapan con la religión por ser gay no he percibido nada en contra mía para nada o sea creo que como me he desarrollado como persona la educación que me han dado en mi casa me ha servido para relacionarme con la gente en la sociedad para prestar servicios a la comunidad estudiar trabajar me he relacionado bien como lo he dicho antes pero no me ha implicado ninguna dificultad hasta el momento y la propuesta que nosotros hicimos como ministerio al ser yo el director ministerio del corazón del padre un ministerio que busca la restauración de personas con quebrantamiento sexual en sus múltiples expresiones este ministerio está enfocado en la restauración por medio de principios bíblicos y de valores éticos y morales me parece que es importante también para que conozcan un poco también la posición de la iglesia cristiana que no es de ataque que no es de combate que no es de fecio el corazón del padre se llama basada en los principios de la palabra de Dios y que nace hace muy poco tiempo realmente basado en mi testimonio de restauración yo puedo decirte desde la óptica del estado colombiano que este es un país laico es un país donde se respetan todo tipo de creencias todo tipo de creencias políticas religiosas filosóficas ideológicas y evidentemente sexuales también en ese orden de idea yo lo único que puedo manifestar es que tengo un profundo respeto por todo tipo de actividades tanto por las que son a favor de la causa gay como por los que están en contra de la causa gay habrá personas que vivan insatisfechas con su orientación sexual me imagino en mi caso no en mi caso vivo perfectamente feliz perfectamente contento creo que he logrado entender digamos que la orientación sexual es una orientación sexual la que sea y con la que uno tienes que entenderla aceptarla y vivirla y si plenamente se siente así identificado pues debes buscar que que tenga esa posibilidad de realizarse no dudo que haya personas que están insatisfechas con ser homosexuales y de pronto requieran acudir a tus servicios o a los de psicólogos o a otro tipo de profesionales perfecto eso es válido y está dentro de las opciones de las personas pero digamos que eso es una posibilidad digamos personal que cada quien pueda acudir a nivel del estado lo que nosotros tenemos que garantizar es que igual las decisiones que tengan las personas las orientaciones cualquiera que ellas sean tengan los mismos derechos y sean tratados de la misma manera y eso es mi trabajo mi trabajo consiste en garantizar que hay una igualdad de derechos de todas las personas y yo creo que uno puede ser independientemente de su orientación sexual puede ser perfectamente buen cristiano también y puede ser buen seguidor de la religión lo importante es que sepa vivir éticamente su vida bueno, acerca de la misión de Edgar es una misión que reconozco, que admiro creo en la unidad creo en reconocer diferentes posturas en respetarlas y en mi caso particular lo que hoy soy soy el resultado del amor soy el resultado de un Jesús que me amó en mi condición valoro el trabajo que están haciendo a favor del respeto de los derechos humanos y aquí es muy importante entender nosotros no estamos en contra de ningún tipo de persona nosotros igual que el corazón del Señor amamos las personas seguramente estamos a favor un poco más del diseño que Dios estableció como familia dentro del marco bíblico soy muy respetuoso del trabajo que Él hace pero evidentemente a mí yo soy muy claro en las posturas que expreso y no lo comparto no comparto porque creo que ahí tendríamos que generar todo un debate sobre lo que significa ser cristiano para mí ser cristiano significa amar profundamente no sólo a mis semejantes sino a mis diferentes desafortunadamente ciertas interpretaciones del cristianismo sí son eminentemente homofóbicas y sí discriminan y discriminan porque porque a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta los pronunciamientos en contra de la gente homosexual pues yo también estoy pensando que todas estas personas que hacen parte del LGBT por supuesto que tienen que ser incluidas dentro de todo plan evangelístico y ahí es donde quizá las dos misiones se encuentran un punto de encuentro las dos misiones se encuentran un punto de encuentro el destino de YouTube ¡Gracias!